¡Bueno! ¡Cale! ¡Cuando quieras! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡700, mi cabrón, tío! Se viene, se viene Ojo Uy, que no está bien centrado Yo, yo aquí de las animaciones voy perdidísimo, o sea, no entiendo Bueno, de momento, de momento chinchun, creo, eh Bueno, dos Ojo, ojo ¡Leyes! ¡No! ¿Eso es Legend? ¿La segunda marcha es Legend? Me juego el juego derecho Cuidado, eh, porque igual no pierdes Mucho secret también ha salido Mucho póster cambiante Las animaciones no significan nada Sí, que significan, gente Mira, uno no El crocus ¿Has tirado ya? No, yo aún no he tirado Yo tiraré en un ratillo ¡Ojo! Por si acaso ¡Ojo! ¡Ojo! En tu cara ¡No! Mi Hulk Perona Pero yo lo tengo Chinchun ¡Ay! Me salieron roy... Sí, a ver, que te puedes Obviamente te pueden salir Obviamente te pueden salir personajes nuevos Con animaciones chinchun Pero las animaciones significan cosas Eso es lo que O sea, las animaciones te garantizan personajes Pero te puedes salir ¡¿Qué?! Sin animaciones Mira ¡Me pueden salir aquí?! Claro Eran R normales Pero los R normales aparecen en todos los bares Claro Tío, yo engañadísimo tirando como loco ahí Está loco Kakuruchi Bueno, aquí al menos hemos sacado algo Oye No es bad, eh No es mala música Hombre, los dos nuevos RRs Ni tan bueno Además, Crocu y Rike son los mejores Pop, 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 pop ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Ha petado? ¿O soy yo? ¿Ese? Vale, ya está, ya está ¡Ojo! ¡Gracias, Carrie por ese raíz guapetón! ¡Estamos ya tirando! Bienvenidos a los que vengáis de parte del carro ¡Choppa! Espero que hayan ido bien las farmeaciones de los artefactos ¿Otro Crocus? Voy a acabar con el Crocus maxeado A mí me han salido como cinco Inus, eh De esta no me he fijado la animación ¿Por qué ha petado? ¿Qué ha salido? No ha pasado absolutamente nada ¿Cuál es la de San Valentín? Te pueden salir todas las animaciones Comerte un Sengoku Ya, pero ¿qué? Nos referimos a que las animaciones significan O leyen o no leyen Claro, claro Que leyen sea una mierda ya es otra cosa Muy buena Muy buena RRs ¿Qué es el ligabón? ¡Uf! ¡Ay, palo! ¡Panzu mi se te curé! Va petadísimo Va un poco chinchun Pero va bien Se puede ver, gente Se puede ver ¡Venga, va, cague! ¡Ánimo! Va muy chinchun esto ¡Ánimo, cague! ¡Que va a salir! No, si lo jodido Es que después tengo que tener Para comprar el barco ¡Eh, estrellita! Para pillar la box ¡Ey, estrellita! ¡Uno! Se viene Se viene Vamos, sigue, sigue No No, pero hay leyenda Ahí hay leyenda ¿Ahí hay uno? Exacto, otra más ¿Otro más? Tío, me voy a estampar Tío, me voy a estampar A ver, si este es Roger Yo ya estoy feliz Tío, me voy a estampar Claro Tío, me voy a estampar Mira, el primer Luffy de juego Mira, otro Luffy Por si tal ¡Chopa! Mira, mi amigo Bueno, de este estuve farmeando Sin querer Porque estaba farmeando De Shanks Crew Los libritos Y tengo un montón ¿Se viene? ¿Extende? No 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 Puso el V3, ¿no? El V2 V2 Bueno, al menos no sé el que tengo ¿Existe V3? Ah, no, el V3 es azul Claro Sí Es que hay dos azules Hay dos azules ¿Ya acabó el banner de las waifus? No lo sé Pero si estuviese ¿Para qué lo quieres? ¿No? Se murió Sí, sí, que se ha ido ¡Jo! ¡Gimela de Draxer! Por saludar tirando pavos Como siempre Muchas gracias Buenos días, buenos días Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Muchas gracias Draxer Por la donación, bro Agradecido Boa, gente Me voy a estampar Que no, que no He tirado 50 y solo me salió reroll A ver Piensa que lo que he tirado yo hasta ahora Es casi lo que tienes tú, ¿eh? Ay Y lo que me he comido Ay Sin animación Sí, porque son Son 151 Son 151 los primeros 4 multis Yo tengo para tirar los primeros 4 multis No tengo más Mercado de fichajes Atlético Otro grogu No sé quién coño es Buenos días Os dejo el fondo Me voy a sobar Ok, Pacarín Descansa, bro Pero Pacarín Sobar a las 10 de la mañana Eren Eren su línea A ver Está siendo en cuanto a errores Está siendo un poco Uff Por no decir Bastante malardo Tranquilidad Es que se va a cumplir Lo que te he dicho antes Por el chat Que no A llorar a un rincón Que no Confía Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Roger en la segunda Venga va Si viene Dime Fénix Esta es la de uno O ya hemos tirado la de uno La de uno Creo que era la de antes Mira, estrellitas Uno Roger en la segunda No Chiklin Uff Oden en 17 No me ha salido el cabrón ¿Quién tiene el...? El ese Hostia, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón No, no Pregunto Que me hace mucha gracia Es que yo desconfío de la gente que no tiene el móvil en silencio perma Me da mal rollo A mí me pone nervioso porque como siempre estoy en el tele No escucharlo me... Uff No sé cuál es Eso no ha sonado muy bien El LV2 Guay, además creo que es el que tengo Si no se ha abierto del todo Es verdad Ya sé que yo voy chinchum, gente A mí yo voy con muy pocas gemas Y me expongo a que me como una mierda Es lo que hay El carasbo ese es muy bueno para Forrest ¡Chopa! Bueno, gente, de momento... Ya hemos gastado 200 Y lo que ha salido, tú Yo mientras voy a seguir farmeando Que creo que me va a hacer falta, eh Yo solo espero que De los eventos que vayan metiendo y cosas Pueda ir sacando cosas Ojo que aquí había letras así guapas Vale Hemos tenido uno, ¿no? Dos Ok, ok Otro más Algo de suerte De momento vamos regular Pero la gente aquí en Llamada se ha sacado todo Los hijos de perra Venga, va Ojo Ojo Pensaba que no había extendido Bueno, bueno Microinfarto Este está muy bien Mira otro Krokus Krokus pocho Estoy mirando One Piece mientras veo un tío jugando One Piece Bien hecho Minus barra baja válidos, joder, macho Vamos Danoslo Oh, no Sengoku no Sengoku no Sengoku es como un meme también, ¿no? Sí, sí, sí O sea Sengoku es medio meme Bueno, ¿otro Rayleigh? No, todo A ver Es que en cuanto a él se está haciendo muy malo Ojo Otro Legend, ¿eh? ¿Se viene? Estaba asegurado Extended Extended Let's go Let's go Si sale extended Si o si es el Uh A mí también se me ha extendido Aunque a mi roya no ha salido sin extended Le cobran los morros Puede salir sin extended también Vaya A ver, a los gurús Nos damos al Oden, ¿no? Yo me iría al Oden, la verdad Nah, de putísimos locos, ¿eh? O sea, no compensa guardar ni nada Ahora tirarlo todo A ver Yo me piraba palo Claro, o sea A ver Te cunde guardar Pero te cunde guardar Si tienes a los dos Yo creo que por lo menos Los primeros cuatro multis Yo los tiraría Por lo menos Si suena la flauta y te saca los Y es que miras a 450 piedras A ver Yo lo tiraría Sabes como soy Cague, sabes como soy Yo lo tiraría todo No, a ver Cuando me salga el Oden Paro Por supuesto Si me sale Obvio, obvio Venga, va Mucha suerte Tírale, tírale, tírale Cuanto más te lo pienses Peor Lo jodido Va a ser La box Que la tengo más llena Eso vaciarlo Va a ser doloroso Sí, sí De las siete ordenándolo ¡Ojo! Muchas cositas, eh Ratito Se viene a la primera A ver si te lo sacas a la primera XB Uno Se viene, se viene Aquí Yo vuelo dos aquí Igual no Bueno, vuelo ¿Puede haber un sacro? Venga, va Que lo sacamos a la primera Y nos vamos de aquí Ojo Se viene Ojo 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 ¿Es bueno? Muy bueno Muy bueno Una bestia No es mi cuenta aún, gente No es mi cuenta Lo que me estoy dando cuenta Es que tirar con KC a solas Es mala idea ¡Eh, eh, eh! Que ya me está echando las culpas siempre a mí, tío Hombre, joder Comparad los otros multis que hemos hecho juntos ¿Cómo han ido? No es culpa mía Cuando tiras con KC a solas Te roba la suerte ¡Que no es culpa mía! Yo me voy a salir Porque me la vais a quitar a mí O sea Yo me... No, os odio Tengo miedo Joder, me va a estampar, tío No quiero, no quiero, tío Joder Pero es que si tú te estampas en partes normal No, 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 no No es normal 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 Si no suena el chiclein A ver, el chiclein va a sonar seguramente Pero... Yo, en sugo de un mes Yo, ticaría Para mí me haría más Y cuando vaya a acabar Si eso, pillaría algún pack Pero de momento no Porque con las gemas que van dando ¡Fénix! ¡Chiclein! ¡Chiclein! ¡Fénix! Que es una inversión a futuro Que no conociste a Cafesín ¡Fénix! ¡Chiclein! ¿Ha salido alguno? No lo he visto No Tengo miedo, gente No, menos mal Disculpadme que esté cambiando la música de fondo todo el rato Pero es que estoy farmeando de mientras Porque estoy jodido, gente Estoy jodido, ¿vale? Eh, pero ha salido el... El número de Comamushi Sí El número de Comamushi O sea, de los RRs estos Creo que ya solo me falta el perro Bueno, sí Demos gracias de que esto es un rank No un blitz Porque si haces un blitz Y esto un rank con un por 27 Lo va a hacer Yo tengo 27 Es que... Puta madre Pues no lo hago ¡Mirad! Solo ahora basta El de Hacendado ¿Pero has metido 80 pavos ya o no? Para Karim De momento no Pero va a ocurrir Va a ocurrir No quiero que ocurra Pero va a ocurrir No lo puedo evitar ¡Mirad! ¡Legend! ¡Legend! Muchas animaciones, ¿eh? Han salido todas las animaciones de Legend asegurados juntas Mira, todas Literalmente todas ¡Danos tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¿Uno? ¡Dos! ¡Tres! Vale, vale ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Va a salir, tío Va a salir 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 Se confía Va a salir Va a salir Va a salir Oye Saboala Saboala Carta nueva ¡Muito, muuito! ¡Muito, muuito! Hostia Esto es nuevo Esto es Saboala Está petado Sí Ahí viene el siguiente No, al siguiente Y aún puede salir el cuarto El último póster Vienen dos seguidos Onami Bueno Está bien, sí Relación con Wano y ahora Oden Caben Caben Es que cuando hacen ese ruidito Es como Me voy a cagar en sus muertos Yo con esta carta ¡Ojo! Pero bueno ¡Oh, no! ¡This guy! ¡This guy! Oye, ¿estáis viendo lo mismo que yo? Escúchame Eres un hijo de puta Caga No No, hasta par Es el karma Bro ¡Oh, qué locura! ¡Oh, qué locura! ¡Qué locura! ¡Ojo! ¡Vaya mundo! ¡Madre mía! ¡Vaya pulsi! Bueno, sumo en gratis Hostia, dale Bueno, puedes compartir en pantalla Estoy muy triste Estoy muy triste Bueno, es que Yo apunté luego Para tirar con cace Sí, sí Cuando quieras O sea, cuando termine Cague Un legend Venga Cuando termine cague Yo le he dicho ¿Quieres tirar porque me queman? Si no Me están pollo solito Es que He aprendido antes de lo que me imaginaba Es que No podía esperar, Leandro O sea, era imposible Era literalmente imposible esperarme Shanks Cree en el multi gratis Ni tan mal Ni tan mal Yo en el multi gratis Me espero por lo menos Uno de los nuevos super tipos Sería bastante bonito Por cierto En el multi gratis ¿Qué tal os ha ido? Eh, voy a Bueno, hay que Comparto pantalla Y tiro el gratis Si alguien me quiere ver De mientras Va, a ver Espera Después de este legend Que sale Oden ¡Ojo! Ah, no Llegas a Oden Y me voy de la puta llamada A ver ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Porque ahora imagino Que nos quedarán 300, ¿no? Algo así No, 300 y algo 300 300 ¿Con cuántas ha empezado, cague? Eh, con 700 O sea, con 700 pocas Uff Qué locos, eh Es buen momento para empezar Yo diría que sí Posiblemente sea lo mejor Sí, sí Ahora sí ¿Te paso fotos de mis tiradas? A ver No es necesario Si queréis Cotrarme por Twitter Para adelante Pero pasadme fotos No, por favor O sea Ponedlas por el Discord Que para algo está Sí Oye, Jami ¿La siguiente después de esto Es la de una gema? Ya ni sé No, no No, no Acaba de tirarla de una gema Sí, sí Ah, vale, vale Ya ni se lo cuestiona, eh Ya ni pregunta Se ha calentado Ya no puede parar Va sin frenos, eh Cuesta abajo Me da a mí que nos quedamos sin nada Don Luanin, Don Luanin Es que tío, me pone nervioso Ah, ja, ja Oh, dios Tan, tan, tan T congratulate Vaya, ¿sabes? Pero aquí llegó Denis Acabó Ojo ¿Ese es un superdifo? Sí Sí Ojo El ¿Papá? ¿Qué está pasando? Hola, Kaze ¿Cuántas veces voy a tener que ver la cara de los personajes? Espero que me puedas perdonar No tengo ninguno Increíble Te quiero, guapeto Por tu culpa voy con un multi menos Desgraciado Muchas gracias por el... ¡Ojo, jo! Mira Muchima gracias una, de verdad, muchas gracias Fue la broma de ayer, no te preocupes Bastante feo, by the way, eh Me parece bastante feo Pero bueno, no me voy a enfadar, obviamente, lo que hay No, otro fake out ahora Es verdad, yo estuve ahí y dije que cabrón es lo de la multi Que hijo de puta Te hicieron tirar ayer Vaya perro, eh Vaya perro Oye, pero ser katakuri Super tipo ni tan mal Este último que es asegurado, eh, el legend Va, va El último poste lo ha asegurado Vaya, trenesito Pues a ver si sale alguno entre medias Sería bastante bonito Vaya, por favor Yo con que salga el... El que tiene que salir al final Más que esa que se ha hecho Que te regalen Voy a tener el rally más mamado Va a ser como la de late Cuatrocientas veces Irréglielate Te combina cerrarlo hasta sacar a Roger Yo no tengo mucha idea, gente Esto aquí los gurus del OPTC Os podrán decir más que yo Pero imagino que sí Si no tenéis cuenta Imagino que lo mejor es sacar a uno de los dos nuevos Y creo que Roger posiblemente sea lo mejor Porque el otro es un poco más restrictivo Quizá Pero bueno ¿Cuánto crees que vas a estampar? Pues todo lo que tengo Literalmente todo lo que tengo Aquí tenemos el legend Por favor Todo lo que tengo y más ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hostia! Ya casi no quedan tiradas De 30 para el barco Que aún quedan Que aún quedan Uno Dos Dicen que es hasta el 1 de enero creo ¡Dos! ¡This guy! Va a estampar, gente A ver Espero que la estampada De los últimos banners Silba para este No quiero, ¿eh? ¡Ojo! Aquí está en Big Se viene ¿Y no harás ir de Guamushi? Bueno Está pecado ¡Bartolomeo! Me salió el otro día Lo puse todo emocionado Y me dijeron F Y yo, vale, gracias A ver A mí me gustaría tenerlo Yo todo lo que sea coleccionar A mí me mola Pero A ver También es normal que salgan bastantes legends ¿No? Hay más raid de legend que habitualmente Tenemos un 15% Sí Voy a meterme en una stage, tío Que esta musiquita de fondo Me está molestando Eh Uf, el legend que le acaba de salir A Leandro en la gratis Creo que Madre mía ¿Qué le ha salido? A Kainu La Kainu Pero le ha dicho ¿Eso es una mierda o qué? Tío Eso es un monstruo Que va a ser una mierda Escúchame Yo también lo tengo Eso es un bichardo Bueno Bueno, yo en la gratis Tampoco me he quedado corto Creo, eh Joder, joder ¿Cómo estamos? La Navi Robin ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Eh, estrellitas! Legend Estos son de los últimos Aquí estaba el legend garantizado Uf, se viene No sé ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días Buenos días Peta, peta No, peta, peta No, peta No, peta Ha habido como tres legends Yo no he visto nada Yo solo he visto el último El último Y un Fercout loco Que hay por aquí Ay, la calla esta Que al menos de suerte Madre mía O sea Vas a subirte dos railings A mamadísimos Ya verás Sí, sí Ahí está De locos De locos Uf No ¿Es el de antes? El combo No El último también es legend, ¿no? O este Creo que sí Mira, este es bueno, ¿no? Sí, sí El perro es muy bueno Este ya no es el V3 Eh, otro Katakuri Ah, pues es el que ya tengo Sin evolucionar ¿O qué? Uh-huh, sí Mira, mira el Neko Mira Neko Mamushi Fanta Inorashi, ¿no? Sí Sí Ah, pues no es el super tipo Eh No, no, este es el rojo Que es un poco chinchún Bueno, con la blusa está bastante Mira, no para, no para, no para Ya está, ya está Ya está, ya está De locos Hombre, joder Ya que estamos No, no, eh Que sí, Kage Que sí, que voy a hacer lo mismo No te reyes Escúchame, yo O sea, me dejo el margen Para el barco y ya está Yo no te voy a juzgar, Kage Tírale todo Si sabes que Sabes que Sabes que No, pero es que además Es lo que toca Sí, no, no A ver Lo óptimo es Sacarlos a los dos rápido Y guardar para el Lufi Sanji Pero claro Eso está chinchún Pero que estos dos Le dan poco al Lufi Sanji O sea Bueno Sí, no, a ver Si tienes a Roger Yo creo que Lufi Sanji La chupa un poco A ver, a ver No sé yo No sé yo Tampoco hasta qué punto, ¿no? A ver, obviamente Cieno El único que rivaliza a Roger Es Kaido Big Mom Yo aún no he tirado ¡Hostias! Vamos a quedarnos un poco aquí Increíble Escúchame ¿Quién quiere a Odel Teniendo a esto? Pues la verdad es que sí Me cago en Dios Pues yo Al comedor de pasta, loco Añadir a favoritos Tío, el de la trompeta Ha salido muchas veces ya, ¿eh? Sí ¿No ha salido ni un Legend en esta? En esta no No Oh, que ese, loco Y creo que ahora va a ser Ah, no En la 12 es otra de una gema, creo Pero a la 12 no llego, ¿eh? Claro, es que si te quieres guardar Las 30 del barco A ver Claro Si te quieres guardar las 30 del barco No deberías llegar Este es el último De la minita Vale, barquito Ojo Vamos con la suerte del Pa, 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 pa Let's go Igual eso ya no funciona muy bien Ya le he metido pasta o no Ojo Aún no le he metido pasta ¿Uno? Uno Ojo La vieja confiable No es mejor esperar a Kaido Big Mom Gente Tened en cuenta Puede ser O sea A lo mejor Pero, tío Vamos a estar esperando siempre Por todos los personajes Que puedan salir No, tío ¿Cuántas veces ha salido ya? Pues tres Sí, creo que tres Además que Kaido Big Mom Le quedan Está tirando Kaido Sí, a cuatro Exacto, exacto A Big Mom Cinco meses Todavía El pensar que ahora tengo que ordenar la box Me está dando un dolor de cabeza Dímelo a mí Que ayer la pasé al emulador Y ahora tengo que poner todos los candados otra vez Pues F por parte de Kaido Gente A ver, F no F no Ha sido una No ha sacado a Odin Pero se ha sacado A Papito O sea que ni tan mal Aquí el problema Mira El límite de la box A sufrir, a sufrir Yo en la box O sea El resto de gemas Se van a ir A aumentar Barco y espacios Sí Barco y espacios Barco y espacios Uff Yo tengo 600 y pico ¿Sabes cómo va a quedar eso, no? Uff 600 y pico Joder, qué dolor ¿Cuánto tengo yo? A ver Dame un saludo